Quiero contemplar tu hermosura y conocerte más Anhelo ese día poder ver tu rostro y escucharte hablar Y adorarte por la eternidad, algún día así será Anhelo ese día que tu rostro pueda ver Anhelo ese día que tu mirada esté fija en mí Anhelo ese día que pueda abrazar al que me rescató Anhelo ese día que pueda correr a tus brazos de amor Quiero contemplar tu hermosura y conocerte más Anhelo ese día poder ver tu rostro y escucharte hablar Y adorarte por la eternidad, algún día así será Anhelo ese día que tu rostro pueda ver Anhelo ese día que tu mirada esté fija en mí Anhelo ese día que pueda abrazar al que me rescató Anhelo ese día que pueda abrazar al que me rescató Anhelo ese día que pueda correr a tus brazos de amor Anhelo ese día que tu rostro pueda ver Anhelo ese día que tu mirada esté fija en mí Anhelo ese día que pueda abrazar al que me rescató Anhelo ese día que pueda abrazar al que me rescató Anhelo ese día que pueda abrazar al que me rescató Y el que hoy te adiga, ven Y el que hoy te adiga, ven Y el que tenga sed, diga, ven Y el que tenga sed, diga, ven Tu promesa, agua viva, 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 Ven, que el espíritu y la novia dicen Ven, que el espíritu y la novia dicen Ven, anhelo ese día que tu rostro pueda ver Anhelo ese día que tu mirada esté fija en mí Anhelo ese día que pueda abrazar al que me rescató Anhelo ese día que pueda correr a tus brazos de amor